Bienvenidos señores, sentimos contentos de tenernos aquí en su casa Vamos a estar en este hotel, vamos a estar 5 días 5 días vamos a estar, vamos a estar con la salud y la seguridad de ustedes Acabo de hablar con el bus de las señoritas Estamos muy contentos de tenerlos Hemos sabido todos los problemas que han tenido Pero tenemos mucho problema todavía con el tema del virus, del coronavirus Aquí vamos a estar con la certeza de que no los van a tener Para que ustedes lleguen a sus comunidades con su abuelita, con sus esposas, con sus hijos Y que estén libres de la pandemia Así que señores, es de parte de nosotros del Ministerio de Salud Yo soy de parte del Instituto Guatemala de Migración Y para nosotros nos da mucho gusto poderlo recibir Van a estar en un hotel 5 estrellas, muy bueno Un hotel donde van a tener almuerzos, van a tener comida Van a tener atenciones médicas y vamos a estar todos pendientes de ustedes Cuando cumplamos 5 días, va a venir otra vez el mismo bus Y nos vamos a encaminar a sus comunidades Y ustedes van a llevar un certificado del Ministerio de Salud Donde dicen que están libres de la pandemia Así que señores, bienvenidos a casa Qué bueno que estén otra vez en Guatemala Y primero Dios, entre todos volvamos a hacer de esta Guatemala una gran nación Así que poco a poco vamos haciendo la fila y pasamos de nuevo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!